Yo voy en busca de mis sueños y apuntan arriba El límite es el cielo, no me faltará saliva Necesito de dinero pa' llenar barriga Mi familia va primero, va a decir lo que tú digas No encuentro una explicación para quedarme quieto En busca del millón, así se me partan los huesos El tiempo corre, vuela, a la par del viento Con la moneda que pagué recibirás tu vuelto Entonces frena y date cuenta, men Que estás haciendo las cosas de manera errada Aquí ya sobra y no hacen falta las palabras Tampoco que te incluyas ni menes mi colada Ay, qué cara está la vida y cruel Que se ha cortado conmigo Si me caí, me levanté, jique Estoy mostrando colmillo Ay, qué cara está la vida y cruel Que se ha cortado conmigo Si me caí, me levanté, jique Estoy mostrando colmillo Voy a toda, quiero el oro, he soltado el freno Lancen piedras, bichis, mi carrera no detengo Aquí tenemos repertorio y también huevos Me escucha, suena classic, nos vemos hasta luego Esto es real, cien por ciento, niggi Lo calentamos en el barrio con guanchaca haciendo brindis Mi rima la respaldo, no hace falta que otros sí Pero si tú lo necesitas, deja tranquila y me vestí Mañana será un nuevo día En la misma viña Pero no en las mismas Porque vida yo tendré Es por Mercedes María Y mi compañera de vida Quien tiene otra vida Por lo cual yo mataré La cosa es sencilla Si te toca, aplica Si no coge y brinca Para luego, ya es tarde La cosa es sencilla Si te toca, aplica Si no coge y brinca Para luego, ya es tarde Ay, qué cara está la vida y cruel Que se ha portado conmigo Si me caí, me levanté, jique Estoy mostrando colmillos Ay, qué cara está la vida y cruel Que se ha portado conmigo Si me caí, me levanté, jique Estoy mostrando colmillos La ciudad blanca La zona norte Gordo M está en el área R Records Check it, check it out